Música Le canto a mi pueblo Le canto a mi pueblo Le canto a mi tierra Le canto a mi tierra Tierra del sueño Donde nací Tierra del sueño Donde nací A sus mujeres A sus mujeres Lindas y bellas Lindas y bellas Como las flores De mi jardín Como las flores De mi jardín Mi pueblacito Vive rodeado De Bocalitos Y Capulín Mi pueblacito Vive rodeado De Bocalitos Y Capulín Le canto a sus pueblos Le canto a sus pueblos Le canto a sus campos Le canto a sus campos A mis hermanos De Celendín A mis hermanos De Celendín Mujeres y hombres Mujeres y hombres Niños y niñas Niños y niñas Dejen sombreros Dejen sombreros Blanco jazmín Dejen sombreros Blanco jazmín Cerros nevados Ríos quebradas Lagos y valles Es Celendín Jalca y temple Una y selva Pampas y flores Es Celendín Música Pusha 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 Pusha